muy buenas noches a todos bienvenidos nuevamente a hablemos de arte y en esta ocasión tenemos a un gran artista que al paso del tiempo se ha ido forjando un gran camino entre lo que es ser artista y entre lo que es a veces un poco el arduo trabajo de escalar los espacios debido a que alan telles es una persona muy especial como ya lo veremos pero que lamentablemente no nada más el arte sino en general a veces se desdeñan personas con estas características las cuales en el caso del arte y eso es el punto que vamos a ver nada tiene que ver porque el arte es el arte y la naturaleza del arte es lo que realmente alan telles es lo que sabe hacer está con nosotros también su mamá y representante para dirigirnos en este caso parte de la entrevista y pues muy buenas noches cómo están hola qué tal ricardo pues buenas noches ante todo te agradezco como siempre aquí el espacio que siempre les has brindado alan pulsando su carrera no bueno es una no sé manera de agradecer también lo que alan ha venido haciendo y participando tú también apoyándolo sobremanera y logrando que los escalones que ha ido subiendo pues cada vez sean de mayor no sé alcance e inclusive muchos de ellos ya a nivel internacional como ya lo platicaremos un poquito más adelante me gustaría que comenzaramos un poquito con la historia que inclusive me voy a permitir poner algunas cosas de alan en el sentido que vayamos comentando un poco acerca de lo que vamos a ver en pantalla que nos podrías decir por ejemplo de esta imagen que es lógicamente alan pero cuando hicieron este estudio de fotografías por ejemplo mira ese esa fotografía se hizo todavía en la escuela de bellas artes cuando él estaba estudiando ya estaba por salir de la escuela ajá decidimos hacerle hay un estudio de fotos ajá muy bien que me puedes decir de esta siguiente imagen que también para mi gusto es una muy buena imagen de de algo pues mira ya esa foto fue hace como siete años aproximadamente después de que precisamente tú este nos llevaste al museo josé luis cuevas que lo invitaste salió mundial del arte que fue cuando salió a al mundo y este y bueno también ahí decidimos ya hacerle para su portafolio una sesión de fotos ya profesionales fíjate que es lo que dices de más adelante veremos alguna de estas pinturas sobre todo en especial ya la comentaré pero sí efectivamente la participación de alan tayez en esta colectiva fue muy importante porque realmente como tú dices empezó a tener cierto impacto y de estar solamente tal vez en veracruz empezar a escalar al mundo porque en veracruz cuéntanos un poco del apodo que tiene y por qué se lo pusieron bueno mira alan aquí en de manera local la prensa fue la prensa quien lo denominó el colorista de sueños ya que exactamente hace 10 años en julio del 2010 él expuso su primera exposición y bueno pues fue un boom después de que nosotros organizamos una exposición para nosotros todo esto era nuevo no sabíamos cómo iba a responder el público toda la gente que invitamos y pues fue una gran sorpresa porque llegaron o estar que todos los invitados y ahí fue cuando al siguiente día los medios de comunicación la prensa pues lo llamó el colorista de sueños muy bien y desde cuando tú crees que esta parte de precisamente ser el artista de estos sueños los colores de los sueños realmente alan no nada más los ha tenido en veracruz sino ha ido incrementando los cada vez más para llevarlos al mundo efectivamente bueno mira es realmente la punta de lanza fue ahí y estos eventos a los que tú lo has invitado no solamente el josé les cuevas sino haciendo colaboraciones con otras asociaciones fundaciones invitaciones a otros grandes eventos donde alan se ha ido dando a conocer y ahí fue que surgieron una invitación su primera vez que él hizo estados unidos fue en san diego california fue representando a méxico en una colectiva también y pues bueno de ahí empezaron a surgir otras invitaciones nueva york corea inclusive también expuso en corea hace el año pasado en diciembre del año pasado una exposición colectiva en corea pues así aquí en méxico lo que es también en otras ciudades también alan ya ha sido muy bienvenido y pues tiene mucho mercado aunque que ya habla de alanteyes y que ya quieren tener una obra de alanteyes sí fíjate que esto es muy importante porque precisamente sabes es muy complicado el que alguien con las características de hagan se ha aceptado generalmente son rechazados y bueno pues el arte que alan teyes genera realmente para mí es excepcional muestra de esto como dicen un montón y es precisamente esta obra que afortunadamente alan me la obsequio y no por eso le estoy presentando sino que guarda distintos elementos que generalmente el arte respeta a veces como normas no una de ellas podemos observar hay muchos círculos o también hay ciertos triángulos y parece mentira pero con estas formas básicas que hacen que en cualquier forma precisamente se integre a lo que sería una obra artística alguien diría bueno a veces que es no necesariamente así de círculos y demás pues si yo podría poner el caso inclusive de la mona lisa en la cual si vemos la cara por ser redonda si vemos los hombros hacen un horizonte pero es una línea recta que si lo llevamos a donde están las manos se hace un triángulo y en fin podemos ir encontrando formas geométricas y de ahí emana toda una obra para mí este caso de esta obra de alan lleva pues colorido algunos colores tímicos tímicos que se llaman que son colores muy secos como el amarillo como el propio azul que son directos pero incluso muchas de estas formas tú que conoces la obra de alan que nos podrías describir un poquito más acerca de esta obra pues mira yo que te puedo decir alan en primer lugar alan desde niño desde que era desde que tiene uso de razón él siempre le ha le llamó mucho atención el colorido oído el color fuerte siempre decía quiero un azul fuerte todo quería fuerte no colores un amarillo fuerte un azul fuerte entonces para para empezar ahí fue no el color con el abstracto algo que realmente pues claro que ahorita ya con el paso de los años estamos hablando de 10 años que yo también pues de alguna manera ya también me he ido pues estudiando incluyéndome a todo este mundo maravilloso del arte que me ha tenido y este y pues bueno pues yo como tú también lo conociste es con abstractos no y es lo que ya más más llama la atención de alan sus formas sus trazos sus colores así es manera por eso es que también la prensa cuando él cuando vio toda su su arte sus cuadros y que vio que predominaba mucho el color entonces fue cuando lo llamaron el colorista de sueños exactamente exactamente y fíjate que en esto que decías y lo voy a comentar cuando yo conocí a alan y te dije que tenía potencial que a mí me gustaría pues darle oportunidades en distintos foros algo que tú me comentaste y lo voy a decir abiertamente fue que el que pues cómo le iba a ser a la que no tenía mucha facilidad para hablar y cómo lo iba a expresar y yo te dije pero caray no estás viendo que su obra es la que está hablando y a través de este lenguaje alan está interpretando como decimos más que mil palabras te recuerdas de eso claro que sí por supuesto hoy te estoy hablando de exactamente tú nos invitas en el 2011 en el 2013 creo que fue el primer evento que hiciste es el día mundial del arte si no me quiero confirmar y bueno pues sí efectivamente esa era una de mis pues mi preocupación no más que miedo no porque yo ya sabía lo que tenía yo sé que alan pues ya se venía desarrollando en este mundo no y que de manera local ya ya era reconocido por su obra y bueno pues cuando tuvimos la oportunidad de de que alan exhibiera en ese museo tan importante y en una colectiva junto a personas pues ya que son íconos del arte aquí en méxico no pues si era mi preocupación el saber que como alan iba a expresar a des para describir su obra no y bueno pues a mí me dio mucha seguridad el que tú como un jurador como persona ya que pues que conoce del arte no me haya dado esa seguridad y eso fue lo que también a mí también me dio la seguridad decir efectivamente o sea tengo un artista y pues alan adelante no ese es un mundo es algo donde a él pues le gusta desde niño y ahora que ya conoce grandes eventos pues dice de aquí soy y fíjate que algo que a mí me gusta siempre comentar y ya lo he venido un poquito diciendo es que siempre el mundo del arte es muy complicado generalmente está siempre el problema de que a no quiere ser pintor pero primero tienes una carrera o quiere ser bailarina pues no porque entonces vas a ser anoréxica o si vas a ser escultor o pintor normalmente es que tienes que ser bohemio y no 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 puedes entrar en ese mundo y alguien con las capacidades de alan pues es todavía más difícil porque la gente a veces no cree en el arte no cree en lo que se puede explotar y lo que cada quien tiene como para patrimonio cultural y que lo puede expresar y eso es lo que hace al ante ellos para mi gusto hace expresiones hace lo que tiene adentro con coloridos con formas que insisto se pueden comparar con muchos artistas parece mentira pero veremos por ahí alguna lámina en la que alan está pintando y está prácticamente tratado de copiar un mío y cualquiera que pudiera ver por ejemplo esta obra que tenemos enfrente pues no digo que no le pida nada a un mío porque a fin de cuentas hay que guardar proporciones pero es una obra completa que insisto guardar proporciones aquí nuevamente volvemos a ver formas geométricas como es el círculo como es un cuadrado a través del azul o un triángulo se quiere ver en fin maneja todo esto muy 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 bien me gustaría si se puede voy a quitar esta pantalla un momento si a la se pudiera asomar un poquito para saludar a todos alan cómo estás y estamos viendo tu pintura atrás de ti y de tu representante tu mamá está una obra que para el público que sepa fue seleccionada para que sea hecha en un gran mural en un lugar de un desarrollo de habitación de casas habitación lo cual me da muchísimo gusto alan que esta obra tuya vaya a estar en estos lugares que nos podrías decir acerca de esta obra que se llama la cara del sol ok la cara del sol muy bien y va a estar en un lugar en un lugar verdad si en donde en el tamaño va a ser el lugar en tulum en tulum y el año mande de qué tamaño es es un mural de tres por tres es un complejo de bueno habitacional residencial donde predomina mucho el arte en lugar de jardines están poniendo esculturas murales todo lo que tenga está relacionado con el arte y bueno es una forma de un rostro y precisamente en esta zona de un de turismo de tulum y demás creo que se presta muchísimo porque son formas que llaman muchísimo la atención y bueno esta obra guarda una proporción perfecta de arte contemporáneo que puede ser envidiable en cualquier galería del mundo así es y como lo comentaste si efectivamente al han ido a escalando poco a poco es un trabajo que hemos hecho en equipo él como pintor y yo como su representante efectivamente como lo han mencionado no ha sido fácil la carrera de las artes en méxico siempre tiene como un tabú no como dices tú o sea el que estudia el arte oye te vas a morir de hambre no los artistas son famosos cuando ya se mueren no yo lo escuchado muchas veces muchas veces he escuchado todas estas frases no que que me han dicho sin embargo pues yo escucho a mí a mi vocecita interna no y ver a alan no solamente el que se realice como artista sino también en busca de su futuro no crearle un futuro diferente no ha sido fácil incluirlo en este mundo no sin embargo pues creo que vamos muy muy bien así es y fíjate que en eso de crear un mundo diferente o dar estas oportunidades creo que es algo que alan ha logrado de una manera excepcional quisiera por ejemplo proyectar esta esta obra de alan que en lo personal a mí me llamó mucho la atención y fue precisamente en una de estas exposiciones que tuvimos y yo recuerdo perfectamente que un personaje un señor que se acercó y me dijo que esa obra estaba magnífica y yo le dije que bueno me gustaría que conociera al pintor y bueno conoció a alan y quedó todavía sorprendido y estoy nada más y nada menos que hablando de que en paz descanse de rafael tovar y de teresa en esta exposición no hubiera él pensado que este pintor de esta obra fuera precisamente alan como era bastante increíble por eso yo creo que se han roto las barreras del arte o de las costumbres a través del arte y las obras de alanteyes así es así es esto ha sido un trabajo de mucho pues de picar piedra como le llamamos no si ha sido muy complicado romper esa barrera sin embargo yo hoy por hoy te puedo decir que lo hemos logrado alan ya tiene un reconocimiento no solamente en méxico sino también en el extranjero quiero decirte que este año el 2020 le pintaba de maravilla alan no quiero decir con eso que no se van a realizar las cosas sabemos que vienen cosas más interesantes una de ellas fíjate que fue la que a mí me llenó mucho de satisfacción saber que a través de una curaduría y tú como curador sabes perfectamente que es poner a través de que él fue elegido a través de una curaduría en una universidad en nueva york en una universidad que tiene una carrera de artes él fue elegido para exhibir su obra de hecho su obra se envió ya no fue posible realizar esa esa exhibición y bueno pues ahora realmente si hemos filtrado porque yo he sido aquí la parte fundamental en esto de la carrera de alan no documentarme investigar conocer y saber y guiar a mi artista no entonces pues alan demostró que sabe pintar que le gusta el arte que este es un mundo su estilo de vida que para él el arte es todo no sensibilidades todo y bueno pues a seguirlo apoyando ya alan también este estamos aquí apostando leal todo por todo y crearle su empresa de arte con su nombre a lan teyes entonces pues aquí tenemos muchas muchos planes todavía si fíjate que es importante voy a buscar a ver si me da tiempo una imagen porque varias de las obras de alan teyes ya han sido seleccionadas para formar parte en en objetos por ejemplo hay una máscara y bueno varios ahí la tienes bueno es una máscara de seda ahí la sentamos cuando y es precisamente una pieza como decimos alan teyes esta pieza precisamente es algo que ha tenido muchísimo éxito porque se ha vendido muy bien y quiero decir que estas ventas es precisamente otra manera de apoyar a alan en esta carrera que tiene porque por ejemplo ha estado en las naciones unidas representando a méxico en el foro de el síndrome de down y las obras de alante y alante y es causaron un impacto muy diferente a los demás artistas inclusive hubo comentarios de gente que decía que iban a estar en de galería porque no necesariamente en la parte de exhibición en vista que eran trabajos más desarrollados también no sé si tienes a la mano algunas de las corbatas en seda también que tiene alan sí sí ahorita te mostramos de hecho fíjate de hecho fíjate que a partir de la primera semana de agosto ya podrán adquirir todos los productos de alante y es junto con sus obras en su tienda en línea en www.alanteyes.com le estamos arriesgando estamos apostándole a que alan es una promesa del arte en méxico sí con un chico que tiene una condición y que es el primer artista con síndrome de down reconocido y que de manera independiente se ha formado esa es otra otra situación que es muy importante y realmente nos sentimos muy muy orgullosos de que de que alan pues sólo se ha formado no atrás de él no hay ninguna fundación institución patrocinios o algún mira estas son tus corbatas tú las conoces perfectamente y como no y ya traen una de él que también me la obsequio padrísima en fin ha salido muy ganador con alas siempre y están sus corbatas tenemos varios modelos ya tenemos un diseñador que trabaja en la que yo tengo en corbata sí sí y bien como decía estas son apoyos independientemente quiero decir que también lógicamente se puede abrir las obras de alan teyes en este www que acabamos de mostrar podrán encontrar obras de alan y si no también en a través de su facebook podemos contactarlo con su inbox o a través de nosotros para que las obras de alan teyes que están disponibles ustedes las puedan adquirir porque realmente están adquiriendo una inversión quiero decirles que las obras de alan teyes cuando comenzó cuando yo lo conocí tenían un valor determinado y siempre las inversiones por eso digo que es una inversión van creciendo sus valores y ese es el caso de las obras de alan teyes el que haya adquirido a partir de una obra hace algunos años pues como digo yo a veces es un pequeño billete de lotería porque se va convirtiendo en un factor multiplicador y creo que es mucho orgullo si ese es uno de los compromisos que alan tienen con sus coleccionistas realmente eso es claro y ese es un compromiso que yo le he dicho no compromiso es siempre trabajar y todo porque la persona que ya invirtió en ti nosotros lo vemos como una inversión como tú bien lo dices no y queremos que el arte de alan teyes llegue a todos no a todos o sea que tenga una mascada que tenga un de temporada porque en navidad también sacó unos estuches para bien muy bonitos que también tú ya los conoces entonces vamos a estar ahí haciendo ediciones limitadas porque es lo que queremos este que se hagan unas ediciones cierto número de de piezas no que sea muy exclusivas ediciones limitadas de las obras de ala ya tenemos un peñador que está trabajando con nosotros entonces este pues ahí vamos con con muchos proyectos más mira de hecho estas son los estuches y fíjate que tenemos otra noticia que darles porque a fines de del año pasado se acercó a nosotros la secretaria de educación pública y esto es algo muy muy importante que es como un legado que alan va a dejar no o que está ya creando un preso un gran precedente en el tema del line de la educación inclusiva la secretaria de educación pública nos invitó a a que una obra y la imagen de alan sea parte de de un libro que es de formación y ética de niveles de secundaria para el próximo año y próximo año escolar 20 21 están ahorita ya están impresos estamos por recibir nosotros el libro y bueno pues esto realmente está creando un gran precedente va a dejar a la un camino está haciendo un camino muy 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 importante para las nuevas generaciones como yo bien y fíjate que más que las nuevas generaciones me gustaría tal vez hablar no de la parte de la discapacidad intelectual sino de que yo creo que no hay imposibles no tú tal vez cuando empezaste con esto de alan y que se le gustaba no pintar y lo con el acercamiento que yo tuve hacia ustedes y empezamos a hacer pues cierta promoción y luego tú también y total los hemos ido llevando al paso de los años a alan en este crecimiento pero tú 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 que le pudiera recomendar a personas que en sus familias tienen también hermanos o primos etcétera con con capacidades como las de alan y qué consejo les puede dar porque generalmente cuando hay algo así como que se ve destruido como que existe el hijo de que problemón o mi hijo no puede tú que transmitirías a tanta gente que tal vez te va a estar escuchando del porque si se puede o cómo tratar esto que si de por sí el arte es difícil pero tú lo has solventado junto con alan y qué recomendación pudieras dar pues mira efectivamente cuando a uno nos llega un hijo con una condición de la cual no estamos preparados este sí es un pues es un impacto no emocional yo lo viví yo lo que hice fue reinventar la historia no yo ahora lo único que les puedo el consejo que mi experiencia les puedo expresar a los padres hermanos vecinos a cualquier persona que tenga cerca a una persona con una condición como la de alan que síndrome de down yo les puedo decir que todos hacemos con un don y que lo más importante antes de pedir inclusión fueran hay que darles inclusión en su casa y apoyarlos verlos observarlos porque todos nacemos con una con un talento no y el talento tú puedes nacer con el talento pero más que eso es apoyarlos a desarrollar ese talento ver en ellos más que su debilidad de sus fortalezas y sobre esas trabajar en el caso de alan como tú bien sabes alan su expresión verbal no es muy buena ahorita sigue trabajando sus terapias sin embargo tiene grandes fortalezas y sobre esas nos hemos ido nosotros trabajando que es pintar que a él le encanta la música clásica le gusta bailar le gusta nadar entonces todas nosotros nos fuimos guiando en todas las fortalezas eso es lo que yo puedo este compartir si con cualquier persona que tenga a su lado una persona como alan con síndrome de down es observarlos no mirarlos incluirlos sí porque ellos son personas como cualquiera como cualquiera de nosotros con derechos y con obligaciones si yo creo que esto es en esto que dijiste con derechos de obligaciones a veces se nos olvida no porque pensamos que tenemos todas las capacidades con todos los sentidos bien desarrollados y yo hay veces que he visto cómo se trata a personas con estas discapacidades en general puede ser de la vista puede ser que no hubiera piernas puede ser en fin lo que aconteciera y generalmente se piensa que no son capaces de nada llega algún ciego y no ya adiós no hay que darle trabajo etcétera y resulta que puede ser el mejor telefonista puede ser a lo mejor el mejor en fin contador de algo ya son muchísimas las ventajas que a veces tienen personas con estas características y prácticamente entonces los chicos somos otros o también pensamos que esta parte que son tontos cosa que no todo lo contrario y los todos somos nosotros por simplemente estar no teniendo la capacidad la visión siquiera de poder tener en consideración a estas personas porque desde un inicio las estamos discriminando de una manera excepcional que tú yo creo que a diario viven experiencias de estas características que te dirías por ejemplo a nivel de gobierno a nivel de instituciones que experiencias has tenido como para de verdad reclamar y decir señores pongan atención en esto hagan lo otro que puedes decirnos de esto pues mira yo en él en la parte educativa este nosotros cuando llegamos a veracruz alan tenía aproximadamente cuatro años y yo la primera vez que me paré en una escuela de educación especial antes de ni siquiera verlo verme a mí llegar con mi hijo lo primero que me dijo la maestra fue si sabe usted que su hijo nunca va a aprender a leer y escribir verdad imagínate con eso yo ni siquiera ya pedí información a mi hijo y me di la vuelta lo que hice fue incluirlo en diferentes escuelas de particulares de educación especial que sinceramente digo y para la gente que me esté viendo este no es no sólo está buena personal pero falta mucho por trabajar se manejan como meramente guarderías yo nunca encontré una escuela donde alan le cubrieran todas sus necesidades nosotros lo que hicimos fue crearle un plan de estudios personalizado cuando yo descubrí que alan ya tenía esa ese gusto esas actitudes más que gustos la actitud para desarrollarse en el arte este y me plantearon un porque alan estudió las artes plásticas adaptadas él conoció todas las disciplinas del arte plástico en un taller libre de bellas artes y con una maestra particular entonces efectivamente alan no sabía leer y escribir y entonces fue cuando yo también este pues si me di cuenta fue como un despertar para mí ver que mi hijo tenía estas estas cualidades no estas actitudes entonces dije bueno si él sabe pintar también va a aprender a leer y fue cuando ahí yo y la que le armé un plan de estudios este personalizados aquí en casa donde tomó su educación básica nadaba bailaba y tomaba sus clases de pintura y bueno es que les podio decirlo pero que interrumpa quiero que sepan que hay que alan es un gran bailador verdad alan que te gusta mucho el baile y como ya es una muestra de danza como como le haces que te pongas a bailar o te da pena que bailes si que te pones a bailar aunque no haya música tú ahí dale como te gusta o lo pueden ver en tiktok también se echan sus bailadas en tiktok no es cierto ahorita vamos a tratar de poner también bueno este terminando de esto te digo que retomando este tema que me dices tú que que le puedo decir las autoridades bueno mira hay muchas escuelas que se manejan a través de fondos a través de de donaciones y eso es muy bueno realmente que la que los apoyen es fantástico aquí lo que hace falta es una supervisión porque las autoridades cumplen con otorgar un donativo dar un apoyo pero no dan seguimiento a un programa exacto fíjate que yo tengo contacto con con asociaciones de eeuu donde el chico o el niño de que tiene síndrome de down llega a una escuela pública y el gobierno lo beca al cien por ciento y le hacen un estudio y entonces lo que el niño requiera este lo que es nadar todas sus actividades extras todas las paga el gobierno pero es bajo una supervisión entonces por eso decimos es que allá la educación es mejor aquí también podría ser pero aquí nos falta voluntad y ganas la verdad es cierto porque en ocasiones inclusive se hacen centros que apoyan a este tipo de personas no va a decir marcas para involucrarme pero son creados y realmente usados por personas que lamentablemente el gobierno no tiene las capacidades y las maneras de hacerlo y en cuanto alguien empieza a tratar de criticar es que si son evasores de impuestos etcétera y voy a suponer y voy a darles tal vez aunque no es así pero voy a darles la razón a esas personas supongamos que fueran evasores de impuestos pero al evadir ese impuesto si fuera el caso lo están utilizando en estas empresas cosa que si ese dinero se fuera al gobierno pues estaría en la bolsa de todos sabemos de quién en las campañas electorales estarían en la mano de los políticos estarían jugándose en las vegas esos dineros escondiéndose con ligas o sea haciendo cosas que lamentablemente sabemos que ese dinero es muy mal usado entonces si físicamente estamos viendo cosas reales yo me acuerdo cuando fue el temblor de 19 de septiembre con algunos artistas que gentilmente me donaron obra todo lo que se juntó era muy difícil y fueron varias cifras de números darlas a una sola persona o a un pueblo porque aunque era una gran cifra ya en la magnitud de lo que representaba no era tanto entonces finalmente lo destiné a la cruz roja porque yo veo en todos lados que están los camiones de la cruz roja que están los rescatistas que están en cada pueblo generalmente hay alguna estación o más bien algún local de la cruz roja y la crítica empezaron a decirme que si se robaban el dinero que si no sé qué y dije bueno si estamos viendo todos algo porque criticarlo y si tal vez haya algo de desvío no lo podemos tal vez evitar pero no a los niveles que sería el gobierno que nos podrías decir de esto pues mira este alan ha colaborado una de las partes que también estamos trabajando ya desde hace algunos años en la parte social y alan ha hecho colaboraciones precisamente con la cruz roja la cruz roja también ha sido un apoyo musum sí porque como te digo alan no no ha tenido apoyos de ninguna asociación ni becas ni nada todo ha sido financiamiento pues de aquí de la familia y cuando ya se salió de control que ya hubo una ocasión en que yo ya ya no podía solventar pero sí sabía que que llevar a alan a nueva york por ejemplo iba a representar algo importante para su carrera fue cuando nació la reproducción de su obra y la roja fue una institución aquí en el puerto de veracruz que nos apoyó maravillosamente que por esa razón nosotros pudimos este solventar ese viaje y a cambio alan vino y les hizo un mural en la sala de espera de la cruz roja de aquí del puerto de veracruz pueden ahí ver el mural que alan realizó entonces hasta ahorita nosotros nos hemos encontrado con personas con empresarios que realmente se han acercado a nosotros en este momento para para apoyar a alan no cuando nosotros nos fuimos a cancún cancún tulum playa del carmen este también fue un mercado que nos fue abierto por un empresario veracruzano no entonces siempre tratamos de dar y dar no solamente el recibir yo creo que es bien importante porque ahorita estás mencionando lugares que si fue a nueva york que si no sé qué que sí pero yo creo que todo eso implica atrás una labor muy fuerte y tal vez lo que la gente pudiera pensar de ganancias no en ocasiones yo lo sé alan y tú has tenido que poner más de lo que a veces inclusive tienes a tu alcance porque un viaje pues es un viaje y vender obras no nada más es aquí están y listo no es desde encontrar al galerista que luego te piden comisiones en fin toda una serie de condicionantes que realmente es una labor titánica yo quisiera tal vez aprovechar y aunque tú no lo has solicitado yo si lo voy a hacer es que todos aquellos que pudieran apoyar a alan y esta carrera para demostrar que todo se puede en la vida que con ganas en este caso a través de su representante que su mamá o a través del propio alan que se ponen contra muchas adversidades entonces si me gustaría que nos dieras algún correo electrónico o algún teléfono en el que todo aquel que quisiera apoyar a alan a través de comprarle su obra o a través de hacer financiamientos como por ejemplo pudieran ser boletos de avión para viajes y proyectos al extranjero cosas así porque yo sé que eso se necesita una vez tú me dijiste cómo le hacemos para los boletos de avión y bueno algunas cosas las comentamos de algunas recomendaciones y demás pero sería muy fácil que tuviera como dicen por ahí patrocinadores y estamos o estarían patrocinando a algo que no está al aire sino que realmente está creciendo y prácticamente con esa intención de una escala internacional y poner a méxico en un primer lugar pero más que eso a la persona con que esto de es imposible si se haga posible entonces en donde pudieran comunicarse o que te pudieran dar como teléfono mira ricardo efectivamente lo que tú dices es muy cierto y fíjate que este año en uno de los viajes que íbamos a realizar a nueva yoria y después de ahí vamos a volar a los ángeles este y pues era una súper maravilla estrella que nos llegó mucha luz porque nos ofrecieron interye iba a patrocinar los boletos de avión era la primera vez que alan iba con un patrocinio ya de empresas no y esta feta esta feta estados unidos nos dio el apoyo para transportar 50 kilos de la hora de alan entonces realmente estamos fascinados no de de lo que se venía efectivamente este sí es un yo siempre estoy pensando en grande no de que las obras de alan estén por todo el mundo pero cuando me pongo a hacer números es cuando digo cuál como no y de las crisis se vienen las oportunidades y estamos enfocándonos en 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 lanzar la tienda de alan ahorita la primera semana de agosto y vamos a lanzar lo que tenemos en existencia y pues seguir trabajando con diseñadores y todo y sobre todo con su con su obra de arte que como tú sabes no ya la obra de alan ya está valorada valorada ya tiene un valor no está ya cotizada en dólares y bueno pues estamos trabajando y pues bueno adelante o sea realmente quien desee adquirir una obra de alan un producto de alan pues hay a través de su facebook ahí con gusto ahí los atendemos es una atención personalizada que es algo que también hemos hemos nosotros cuidado mucho con el coleccionista no porque no solamente es adquirir una obra no solamente es decorar un espacio no es interiorismo nada más el decir hay porque el color le queda a mi sala o algo no esto es una obra de arte se llevan claro es es un fragmento es parte no es yo siempre digo que las obras de alan es es un fragmento de su vida o una vivencia no si cada obra es una historia de ala en eso que es una historia de alan o sea como pudieras contarnos que estaría en esa en esa obra que que estaría contando algún momento de ese instante o hay una secuencia porque por ejemplo alan es amante de las mariposas si efectivamente mira este yo que le llevo toda su bitácora te podría decir que alan bueno inició pintando abstracto esa obra que por ahí en un diario creo que fue el sol de méxico no si alguien describió que era un abstracto perfecto y bueno se vendió enseguida es una obra que salió ya muy buen precio y este ahí esa obra fue algo hasta justo que ahora lo contamos no porque venía el cumpleaños de una tía de alan y le dice a la y le dice a su tía alan que me vas a regalar y dice un pastel de chocolate y empezó a pintar y se llamó pastel de chocolate no es una de sus vivencias y tiene otra obra que se llama mujer triste alan hace algunos años o la bueno tuvimos en familia lamentablemente la pérdida de una sobrina muy una jovencita y bueno pues alan en lugar de llegar a llorar o de llorarle a la prima se puso a pintar y muchos años estuvo guardado en aquí en el estudio esa obra hay obras en que alan no se quiere deshacer de ellas no respetable pero este sí igual de ahí empezó a pintar rostros los rostros porque a alan no le gusta que le digan si tiene o hay gente que por no no informarse bueno ahorita ya está como que más abierto y todo pero en años atrás la gente decía pues está enfermito no está enfermito y cómo le ponen el mote no sí 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 no todos somos iguales o todos somos diferentes o sea él tiene una autoestima está por acá no o sea hay una seguridad en siempre él es un chico pues tú lo conoces muy seguro y eso y entonces se empezó a pintar rostros y le llama mucho la atención pintar rostros por la expresión de que todos son iguales y únicos y hace muchos años también cuando era un niño lo llevé a una biblioteca que conociera una biblioteca que conociera la era ir a buscar libros a una biblioteca y pues tomó un libro de la evolución de las mariposas estaba muy niño yo le leí lo como cómo evolucionaba la mariposa y eso a él le llamó mucho la atención y ahora les pinta y les pinta con unos colores mira estos colores fabulosos mariposas y a ver por qué pintas mariposas cuando le digo por qué te gustan las mariposas porque las pintas no me gusta más centrado para que lo veamos en uno porque vuelan muy alto por el mundo dice dice que porque vuelan muy alto por el mundo en uno y el corazón mira esta es una de sus primeras mariposas así es entonces en esa máscara de seda es así y este y bueno pues por eso te digo que cada obra de alan tiene una historia de hecho en el certificado de autenticidad ahí redactamos parte de la historia o el fragmento de su vida de lo que haya pasado porque si efectivamente cada obra de alan tiene tiene algo muy suyo no oye cuál es la red de facebook porque tiene dos creo algo así pero en que facebook pudieran contactar a alan en el alanteyes alanteyes al cual alanteyes alanteyes espera un segundo ok dime si si es correcto lo que voy a mostrar si no para corregirlo si es alanteyes ok entonces todos aquellos que quieran seguir a alan teyes o quieran hacer comentarios a través de su inbox aquí está la dirección de su facebook la voy a dejar un rato para que aquellos insisto que quieran saber de sus obras saber como decíamos también del próximo lanzamiento de su tienda en línea que va a estar en su en su facebook en su triple w alan teyes punto com y tener también bueno acercamiento para que si alguien quiere hacer algún patrocinio si alguien quiere apoyarlo de alguna otra manera si alguien quiere pues en fin tantas cosas que se pudieran hacer en este caso su representante pudieran tener todo el contacto y todo lo que ella también les pudiera indicar que se hace necesario ya sea porque no sé materiales que necesite alan llámese pinturas llámese los pinceles los mismos lienzos o como ya decíamos a veces boletos de avión o sea todo lo que se necesita para que un gran artista precisamente pueda hacer eso uno grande porque si no a veces es casi imposible yo sé de grandes maestros ahorita que mencionabas que por cierto alan teyes ha exhibido en diversas ocasiones en exposiciones en diversas ocasiones en diversas ocasiones en exposiciones que yo he curado al lado de grandes maestros como es ya afinado lamentablemente el maestro el maestro emmanuel felgueres como también fue don gilberto aceves navarro como también fue el maestro arias muroeta pero bueno también está el maestro vicente rojo también afinado el maestro josé luís cuevas de hecho en su propio museo en fin ha estado exhibiendo sus obras al lado de estos grandes maestros y sobre todo quiero mencionar aquí al maestro josé luís cuevas que también en el museo y demás le dio y da muchísimo apoyo para todo este tipo de circunstancias yo me recuerdo que antes que falleciera en alguna ocasión me llegó a decir ricardo este museo es precisamente para que estos eventos que tú organizas o los eventos altruistas que se llegan a realizar aquí en el museo para distintas causas una de ellas por cierto con confe que es las personas con discapacidad intelectual yo creo que más fuerte en méxico y tuvimos ahí el evento más caras de aliento en el cual también alan participó entonces yo creo que todos pueden en esta dirección de facebook ponerse en contacto para que alan siga creciendo como artista y realmente llegue a ser un gran artista porque de verdad es una carrera dificilísima sí efectivamente yo cuando empecé al principio yo cuando tú nos invitaste y todo eso pues yo no todavía no tenía yo la visión no de lo grande que era esta carrera no claro sobre todo para el objetivo que nos habíamos ya planeado entonces cuando yo empecé a pues a conocer y ver y dije será que nosotros podamos hacer esto no o sea estoy hablando en cuestión de recursos una exposición de la gente ya están los cuadros no hay los cuadros y son 30 horas un tiempo de gran tamaño pues significa 30 marcos 30 vientos pinceles y más pinceles tiempo tiempo pinturas óleos o sea esto no hay un transporte de obra ya no es el transporte de obra todo 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 un proceso de logística exacto si atrás de ahora si atrás de cámaras hay mucho mucho trabajo y bueno efectivamente yo en su momento solicité becas a nivel local a nivel estatal y a nivel federal y de las cuales pues nunca tuve respuesta a otros definitivamente me dijeron que no que ala no entraba en el rubro de del de pues de lo que es arte y cultura no entraba en el rubro y entonces bueno pues definitivamente ya precisamente no entra en el rubro porque no lo ven como que artista y ya dijimos la obra de alan telles yo mismo como curador de hecho la he calificado en distintas y criticado en distintas ocasiones y como ya también mencioné muy al inicio de esta plática cuando rafael tovar y teresa difícilmente creía que esa obra que estaba viendo colgadas colgada en la en los muros del museo josé y cuervis cuevas había sido desarrollado por ala si fíjate y efectivamente el año pasado que tuvimos que nos contactó con la consul de méxico en los ángeles cuando yo le mandé el w w de alan y me habló ella me contactó me dijo ya señora dice ante todo quiero felicitarlos porque tuve que descifrar bien o sea que alan yo no creía que alan tuviera esta condición y por supuesto que queremos que este mexicano venga aquí a los ángeles claro porque la obra como que no checa no como que te imaginas si porque decía ajá es correcto y además nosotros estamos promoviendo su trabajo no promoviendo alan el artista con síndrome de down no nada que ver es el artista si quede claro que es el artista es alan el artista exacto ya cuando lo vean a él y a la gente que juzgue pero nosotros promovemos el arte de alan telles y eso es creo que esencial no eso es me ha tocado tener a gente sorprendida no nada más en el ramo de la pintura hace poco hice una presentación en la televisión bueno a través de mxn televisión en la que precisamente hablé de artistas innatos y algunos de estos son los niños y hay por ejemplo sopranos mujeres de nueve años de edad porque pues con los grandes como puede hacer la hora brangham como pudiera hacer maria calas etcétera tienen este este comparativo y dicen pero si apenas tiene nueve años sí o hay no sé pianistas como es daniela liefman una gran caliciense que a los nueve años de edad también había sido la persona más chica de haber tocado en el carnaval de nueva york y así me puedo seguir innumerables ejemplos uno de ellos alante sí efectivamente en fíjate que una de las cosas que yo a veces este pues no me cuestiono no porque todo tiene yo entendí que todo tiene su momento no y hay muchas cosas de las que tú tienes que vivir para lograr llegar a ser lo que quieres ser no y bueno pues a mí me ha llevado muchos años no me ha llevado muchos años porque como te repito él desde muy chico lo uso el arte y bueno pues nos demostró que sabía pintar y bueno ahí estaban las obras y entonces él necesitaba a alguien que lo impulsara y bueno ahora fue a mí la que me llevó muchos años este pues descubrir que yo también esto es mi pasión porque es algo que me gusta es algo que no lo hago nada más ahora porque alan efectivamente tiene un objetivo desarrollarlo a alan como persona y como profesional y crearle su futuro como cualquier padre que piensa en el futuro de su hijo pero sobre todo esto nos ha unido como equipo porque estamos trabajando en lo que estamos trabajando en lo que nos gusta no es la suerte yo hago lo estoy con las partes de diseño este me gusta compartir nuestras experiencias de hecho yo tengo una página de face donde a veces comparto alguna experiencia del día o alguna reflexión o simplemente lo que pasa no y este y por ejemplo ahorita tenemos la invitación de una empresa cafetalera del norte del país si como dicen nadie es como dice hay un dicho que nadie es en su tierra no nadie es profeta en su tierra no algo así si este hay una empresa del norte del país cafetalera que desde el año pasado también ya teníamos ese compromiso y bueno ahorita ya empezaron ellos a trabajar y a retomar los proyectos y alan va a ser jurado no es inaugurados y de un concurso el Estate otro equipo familiar este esta empresa como está trabajando la parte social y es donde ellos tienen sus cafetales este van a promover este concurso curso de dibujo con los niños de la zona y Alan va a ser jurado y los cinco finalistas, Alan les va a dar un curso Imagínate Y acá, bueno, la empresa le va a dar un le va a donar le va a ser un donativo a Alan Entonces, de esta manera estamos luego trabajando con algunas empresas que se nos acercan y ahí estamos haciendo muchas cosas, realmente hemos descubierto que con el arte puedes hacer maravillas, hay una que me gustó que una vez tú dijiste, el arte educa y efectivamente el arte educa y el arte nos puede educar a grandes y a chicos Claro, el patrimonio cultural que tenemos de arte es impresionante y a veces ni sabemos que lo tenemos aquí en Hablemos de Arte precisamente todos los días de la semana en distintos días y horarios se imparten gratuitamente cursos de dibujo de poesía Sí de algo con psicología de en fin historia del arte en fin que es precisamente que la gente saque aquello que tenemos adentro más en estos momentos de pandemia ya lo he dicho muchas veces en el que estamos con miedo estamos así con todos dudosos de todo y resulta que al momento de estar viviendo con el arte nos envuelve de tal manera que pueden pasar las horas y podríamos estar pintando cantando tocando el piano el violín haciendo esculturas en fin todo lo que el arte abarca que está en todos lados y realmente romper pues todo este miedo que tenemos a través de sobre todo lo que han inculcado las redes sociales y prácticamente todos estamos para morirnos y cosa que no es cierta y hablando de redes sociales me gustaría que hicieras el comentario que Alan prácticamente en un par de semanas acaba de hacer una cuenta de TikTok que está de moda pero no en la parte chusca sino en la parte que también se utiliza TikTok para hacer cosas formales ¿qué nos pudieras comentar de esta red? Pues bueno Alan es también le encanta estar ahí en redes sociales aunque no las maneja sus redes sociales pero si le gusta estar ahí con su teléfono y una plataforma o una aplicación que le gustó mucho fue el TikTok y un día me dice oye yo quiero bailar en TikTok entonces cuando empecé a ver el contenido y todo eso dije ¿sabes qué? si puedes bailar órale te voy a te vamos a grabar pero que también sea dirigido a lo que tú haces ¿no? para que la gente también le comparta lo que tú estás haciendo y bueno empezamos a subir algunos contenidos y exactamente hace que será como dos semanas creo y subimos un video donde arrasó y toda la o sea cuando me di cuenta 20 mil seguidores exacto 20 mil seguidores además de un millón de personas ¿perdó? lo están sigue y sigue y entonces fíjate que ha sido una plataforma que nos ha dado mucho alcance sin pensarlo porque ahorita estamos cotizando la obra de Alan en diferentes partes del mundo ok ¿cuál sería el usuario de Alan para que lo puedan seguir en TikTok? en TikTok es c c Alan es c Alan así nada más c Alan sí sin punto ni nada seguidos TikTok c Alan sí no perdón es t t de Péllez sí c Alan en minúsculas t seguidito c de Carlos sí Alan y después Alan sí con una l ¿verdad? sí dime si es correcto este usuario para en TikTok sí ok pueden seguir a Alan en TikTok insisto son videos formales porque lo van a ver pintando lo van a ver en fin haciendo obras y bueno estas que han tenido porque hay una que él se presenta diciendo que es Alan Tellez que es pintor que le gustan las mariposas y se presenta algo de sus obras y esta es la que tuvo precisamente en TikTok más de un millón de visitantes y que hizo que en automático se subieran los seguidores de una manera excepcional y denle click vayan a TikTok que encuentren Alan Tellez lo mismo pusimos su Facebook síganlo de verdad vale la pena y en Instagram está como Alan Tellez pintor ok en Instagram sería Alan a ver si es correcto espérame es que sin mis lentes luego no veo bien es correcto Alan Tellez pintor sí, sí es correcto ok esto es en Instagram pueden seguirlo en Alan Tellez pintor para que entonces tengan ya por todos lados manera de seguir a Alan cómo desarrolla su trabajo porque es importante decir que conforme va avanzando sus obras las va videando y esto es lo que podrán ver en sus redes sociales si el Facebook sea Instagram sea TikTok sí, así es todos los días se están subiendo contenidos ya sea de lo que está haciendo como bien dices tú ahorita en estos momentos de que estamos a salvo aquí en casa Alan luego también tiene sus momentos de que me aburrí entonces agarra sus colores y ahí se la puede pasar horas sí y este pues sus hobbies en fin se suben sus contenidos ahí todos los días en las tres redes sociales se están ahí subiendo su día a día de Alan ¿verdad? sí muy bien pues estamos para finalizar el programa en el cual agradezco muchísimo todo esto que han ustedes expresado a través del arte de Alan y bueno vuelvo a reiterar que ojalá Alan para tener esta gran carrera pueda tener el apoyo de todos ustedes y algo más que tú quisieras agregar María Carmen pues mira yo ante todo quiero dar las gracias también a toda la gente que que se ha sumado a este gran pues ya no es proyecto sino realización de Alan Telles porque así como hemos tenido no hemos tenido mucho sí y ha habido mucha gente que le ha apostado a Alan Telles a sus seguidores ¿no? hay gente que está esperando ya casi casi que es lo que se va a subir del día yo les agradezco mucho porque también es una inspiración una motivación para que Alan no solamente inspira sino también nos inspira y bueno pues atentos ya podrán adquirir en línea hemos tenido muchas solicitudes ¿no? que oiga donde podemos adquirir la obra de las Telles o una máscara de las Telles o una playera o una corbata entonces ya a partir de agosto ya Alan va a tener su tienda en línea donde van a poder adquirir ahí todos sus productos ¿verdad? este y pues muchísimas gracias a ti por haber hecho este gran descubrimiento de este veracruzano que está poniendo muy alto a México ¿verdad? que todavía tenemos muchos muchos proyectos de hecho el mural este mural que va a ser en Tulum ya este va patrocinado por Comex Comex le va a dar todo el material y ahí yo me acerqué a ellos ellos pensaban ellos trabajan mucho con colectivos yo le dije que nosotros éramos independientes y enseguida nos aceptaron este nos van a patrocinar el pues el material y eso es algo fabuloso ¿no? que Alan ya vaya con el patrocinio de marcas mexicanas me imagino pues bien Mari Carmen muchísimas gracias por haber estado en esta entrevista Alan muchas gracias todo el mundo te está viendo si te quieres despedir de todos estamos aquí al pendiente de decirte adiós y pues muchísimas gracias por todo lo que haces y por todo aquello que nos dejas maravillarnos con tu arte gracias gracias no gracias a ti Ricardo y pues aquí seguimos hablando de arte muy bien pues a todos muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión en la cual hemos conocido a un gran personaje a un gran artista y sus obras que expresan precisamente eso al arte y al arte de un gran mexicano Mari Carmen muchísimas gracias muchas gracias a ti muy bien muy buenas noches a todos gracias